pacificada usted cuide su identidad cuide su cuerpo, cuide todo sean muy lindos y todo pero lo más importante lo de adentro la gente está muy preocupada en esta Navidad ¿por qué me pongo? es tremendo, ¿por qué me pongo? aquí, allá y allí usted, tome los adornos del alma hermanas queridas, preciosas del Señor mujeres de Dios, aleluya cuídense, pero adormen el interior aleluya, para la gloria de Dios amén, ¿cuánto dice gloria de Dios? vamos a pasar los niños un momentito a ver, vaya, vaya vengan que van a hacer un ensayecito para el próximo domingo a ver, silencio, subcorrer vayan todos subcorrer que lindo, muy bien gloria a Dios, nadie gloria a Dios, gloria pasen la gente, vamos vamos, vamos los niños, vamos en el nombre de Jesús aleluya bien, gloria a Dios está pasando gloria al Señor ahora míreme a mí gloria a Jesús que no soy un niño que no soy un abuelo pero también somos niños en el Señor ¿cuántos son niños en el Señor? gloria a Jesús pero también en el árbol que hay hermanos ahí también especialmente se nota cuando las luces están apagadas ¿verdad? que lindo las luces las luces hay mucha variedad de luces ¿eh? de colores siempre se apagan van bien todas esas cosas y esto me habla también de nosotros como cristianos que hemos sido llamados por Dios hacer que luces en medio de la oscuridad en medio de la oscuridad en medio de la oscuridad quizá usted diga bueno pero yo soy muy pequeño y mi luz quizá no alcance pero mire si usted está en una noche oscura, oscura o está en un lugar muy oscuro, oscuro, oscuro yo estoy prendiendo un fósforo usted va a ver cuánto ilumina pero Dios no quiere que seamos un fósforo el Señor anhela que nosotros seamos una antorcha gloria a Dios amén gloria a Jesús una antorcha porque el fósforo se apaga pero una antorcha cuanto más sopla más se enciende y más se dilúina y hermanos no dejemos que la luz de Dios se apague sí Dios sí Dios que las adversidades y tantas dificultades que todos pasamos y que vienen contra nuestra vida como dijo Jesús que vientos y lluvias vendrán y golpearán recuerda aquella parábola pero aquellos que están en la roca que edifican su vida en la roca su casa su familia sus proyectos no caerán no caerán sí Dios que los vientos de las adversidades que vamos a tener que pasar haga que nuestra luz más se encienda porque de esa manera aquellos que nos rodean los conocen y los ven van a decir ¿cómo puede ser? la persona dice al cristiano a la iglesia ahora tiene esta adversidad o tuvo esta pérdida o le pasó aquello o lo otro pero lo enfrenta de otra manera yo quizás haya esto estaría así o estaría allá pero no entiendo cómo lo enfrenta de esta manera ni niega a Dios ni vuelve atrás sino que alaba y bendice a Dios y cree y confía de que Dios va a cambiar esa situación no será que no será que habrá algo de cierto en esta persona no será que realmente voy voy a escuchar San Pablo y su compañero estaban allá en la cárcel en Filipos le habían metido en la celda más profunda dice la escritura la causa de su prisión castigo que habían recibido no era por ningún delito sino que era por haber que llevado adelante el mensaje del Señor haber liberado a una muchacha de una esclavitud de las tinieblas la luz de Dios enfrentó las tinieblas y el diablo tuvo que ceder y tuvo que dejar aquella cautiva aquella muchacha pitoniza divina la luz replanteció gloria a Dios maravilloso reviamos y quiso apagar la luz de estos hombres quiso robarles la paz el gozo quiso realmente hacerlos retroceder el carcelero sin piedad lo pega y le da con todo y pone los pies en el cepo y los tira para allá dentro la profunda donde iba toda la inundicia de la cárcel ya estaba en una profunda oscuridad llega la noche si había un rayo quizás ya no estaba profunda oscuridad en esas tinieblas en esa cárcel lugar tétrico lugar terrible de pronto en el silencio de pronto aún los presos dormidos comienzan a escuchar algo un canto que la torcha la torcha no se amagó comenzó a arder el fuego del espíritu comenzó a arder en el corazón de aquellos hombres y no le daban gracias a Dios por estar allí pero si le daban gracias a Dios que a pesar de estar allí ellos estaban en comunión con el espíritu lleno y comenzaron a lavar y a orar a cantar solo cantar y a lavar ¿se lo imaginan? y comenzó a subir aquel cántico comenzó a subir comenzó a volver toda la prisión los presos comenzaron ¿qué es esto? ¿qué es esto? son los que predican un tal Jesús que liberaron porque la gente se la venó en Raúl y decían ¿qué? si son unos pecadores miraron ¿qué están ascartando? ¿verdad? el cántico es al uno que no hay siguió ascendiendo siguió 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 pasó el primer el segundo siglo y siguió hasta que llegó el tercer cielo y cuando llegó allá al trono del eterno al trono de aquel que tiene el poder y la autoridad de los ciegos en la tierra y debajo de la tierra como un relámpago en medio de la noche vino el poder de Dios la torre ya estaba encendida estaba iluminando pero de pronto vino el fuego de Dios el poder de Dios y aquella cárcel se sacudió como un héroe cuando se sacude por aquí se sacudió y las puertas se abrieron y los lluvos cayeron y los presos decían ¿qué pasa? ¿qué ocurre? y usted sabe que cuando una puerta de la cárcel se abre y la puerta se sale mire no hay quien pueda detener a los presos se chocan en la puerta corren más que nunca pero ninguno ninguno se muere y más que un milagro ninguno porque había una gloria de Dios había un control de Dios la torre se encendió más en la adversidad porque agradó a Dios agradó a Dios aleluya seamos luces hermanos en medio de las tinieblas no seamos un fósforo seamos antorchas mire hay creyentes que son como las luces del árbol tienen una cualidad para hacer un efecto ¿cuál es? se prende se apaga se prende se apaga se prende se apaga se prende un rato se apaga y a veces estamos una semana quince días y al repente se apaga y a veces es más un día un día prendía y otro día se apaga porque la luz de nuestra vida no está fundada realmente en la unción divina de Dios sino que en realidad pasamos nuestras vivencias en la experiencia en las circunstancias y no en aquel que conocemos o no ha conocido y no le pasa eso o quizás le pasa a usted que su luz no sea como la del árbol de navidad hoy te sigo señor mañana no hoy voy a la iglesia mañana no hoy voy a predicar mañana no hoy amo a mis hermanos mañana mañana hoy voy a ofrendar y voy a dar para el señor no me daré un no nuestra fe debe de ser una fe inagovible debe ser una fe en ascenso su fe te cuesta en Dios en el poder del Espíritu Santo no en las circunstancias no en sus sentimientos sino en la palabra quizás su sentimiento y sus pensamientos en algún momento se rebelen y no puede ser pero sujétese a la palabra sujétese a la palabra y verá como entonces si la luz no se va a apagar va a encender y entonces ahí se va a cumplir lo que dijo San Pablo no vivo yo a Cristo y en mí gloria a Dios cuando el ego domina nuestra vida nos prendemos y nos apagamos nos prendemos y nos apagamos continuamente y permitamos que Cristo habite en nosotros como dice el libro de Efesios que Cristo habite en nosotros que Cristo habite en nuestra casa no como una visita cuando tenemos a Cristo solo como visita usted la visitando lo recibe y lo recibe en un libro como de los seis países usted está con él vio usted una visita no la lleva a la cocina no la lleva al dormitorio posible no porque visita es correcto pero cuando viene alguien que es íntimo o de la familia no le va a decir bueno bóngate ahí vamos a tomar mate y vamos a la cocina vamos a ir al condo la verdad ¿me entiende? no tengamos a Cristo como visita señor viene pero hasta acá ¿eh? de aquí para acá es mío es privado nuestra vida no puede ser privada ante Dios amén ¿es todo? ¿o es nada? sí señor ¿es todo o es nada? si no recibimos todo de Dios es porque también no le damos todo sí señor es una cara que recibe le damos todo y le decimos señor tú no hay de visita acá no hay de visita acá Gracias.